Tom Brady, bienvenido nuevamente a casa En la opinión que nadie pidió, vamos a hablar de este encuentro del domingo por la noche Entre los campeones, los Tampa Bay Buccaneers Que se estarán enfrentando a los Patriotas de Nueva Inglaterra En el ahora llamado God Bowl, entre Tom Brady contra Bill Belichick Será su primer enfrentamiento en toda su historia Hay que hacer mención, fueron justamente maestro y alumno Y ahora, ahora lo harán como rivales Hay que hacer mención que este encuentro ha dado mucho de que hablar en Foxborough, Massachusetts Ya que los boletos, que normalmente en NPL están en 151 dólares Han sido vendidos en 1058, así como lo escucha Casi 10 veces más su valor Y vaya que el regreso de Tom Brady a Foxborough ha dado mucho, mucho de que hablar Pero algo también muy importante Tom Brady, además de que hace su regreso Puede romper una marca muy importante Que ostenta justamente al retirado Drew Brees Y es que si consigue 68 yardas Puede ser el máximo pasador de la NPL Así como lo escucha, Tom Brady está a 68 yardas De romper una marca y lo hará en Foxborough Pero ahora lo hará vistiendo el jersey de los campeones de la NFL Así que muchas cosas, muchas emociones estarán viviendo en Foxborough Para vivir este duelo de domingo por la noche Entre los campeones, los bucaneros de Tampa Bay Contra los patriotas de Nueva Inglaterra ¿Quién será el ganador? ¿Será que Tom Brady rompa marca? ¿Será que gane ahora ante su ex equipo? Que de hecho es el único que le falta por enfrentarse Y que ahora se verán las caras ¿Lo podrá conseguir? Vamos a verlo Domingo por la noche Tampa Bay contra New England Patriots Partido emocionante, partido único Tom Brady en su regreso a casa ¡Adiós! ¡Cもう! ¡Que yeah! 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 ¿Que yeah? ¡Creé، solo! Gracias.